bueno a estas señores para los que dudaban que teníamos el presidente más democrático de la región mucho más democrático barria de música música de una marcha luis abina el presidente ha hecho eso voy a reformar la constitución pero dependiendo de lo que me diga el pueblo no relaje que eso no relaje no relaje no eso no en serio esto es un tema serio nos va riendo pero recuerda que el presidente que es válido hizo un sondeíto por whatsapp entre sus contactos eso como que yo mando un mensajito al grupo de familia mío el grupo de familia con mis hermanas que ustedes creen yo debe hacer esto o no me van a decir que sí papu llame mi familia la gente mía que me sigue que me quiere es muy difícil es muy difícil tener ese contacto de whatsapp del presidente de la república el que no lo difícil lo que pasa en un obligatorio eso no es representativo de la sociedad está tan interesante como un sondeo no de la gente que elegir que lo quiere que lo apoya que piensan mira lo hace esto así pero apoyamos un 80% un 90 eso está bien por ese lado por eso no se puede considerar una consulta tú sabes que no inclusive aquí tenemos que conocer el dominicano tiene que saber que en la reforma desde 2010 se introdujo en la consulta popular el famoso referendo aprobatorio que desde entonces desde entonces no se ha hecho la ley de reglamento una ley que regule lo que es el referendo o sea que la tenemos pero no podemos utilizar el presidente resolvió eso que sería la consulta real su referendo creen ustedes quieren o no una reforma y tú es un referendo promotorio y le consulta la gente pero todo el mundo no su contacto de whatsapp un referendo promotor mire yo propongo hacer esta reforma condicional quiero hacerla lo más democráticamente posible con la anuencia general de todos dominicanos para poner estos candados aprueben y se aprueben y que dicho que de paso leonel cuando modificó en el 2010 hizo una consulta abierta y plural también para el análisis para que lo para lo hay para lo ahí por favor en la contexto de lo que estamos hablando porque empezamos a hablar si la gente no no que el presidente ayer como bien decía mario en su grupo de whatsapp empezó desde ahí a hacer una serie de preguntas preguntas muy bonitas no como si usted quiere un ministerio público independiente bla 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 y si quiere usted por ejemplo una no tengo aquí vamos a ver buenos días quiero tu opinión sobre la reforma que propongo para la constitución dominicana por favor responde las siguientes porque cuatro preguntas de la encuesta apoya la propuesta de modificar la constitución para unificar las elecciones presidenciales congresuales y municipales a partir de 2032 la respuesta bla 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 di los porcentajes la respuesta sí la mayoritaria fue sí y fueron ahí 26 mil 600 frente a no 2100 entonces la otra apoyas que se reduzca la cantidad de diputados en el congreso nacional eso son preguntas dime tú claro que sí cuánto 20 28 mil mil 900 no 28 mil si mil 900 no si la tercera apoya la propuesta de reformar la constitución para ser inmodificables los límites al periodo presidencial de dos periodos de cuatro años y nunca más una pregunta con todo respeto presidente disparatosa porque como tú puedes poner un artículo en la constitución que no se puede cambiar inmodificables inmodificables es una estupidez pero bueno el que el populismo va pero no populismo porque para mí el populismo per se no es malo un mismo barato mal hecho mamá constituido bueno si 26 28 mil 400 y no 2 mil y la última apoyas la propuesta de reformar la constitución para garantizar un ministerio público independiente y apartidista si 29 mil 700 y no mil 500 ya lo está peor que maduro man claro está peor que la porcentaje no habla de maduro pero eso está eso está mira pero todo el mundo está de acuerdo no pero que son son pichas malas huevitas claro que no sirve la matrícula de legisladores claro claro que claro que no sigan puñendo la constitución con la cambiadera para un presidente religioso claro que sí un ministerio público independiente que persiga la corrupción sin favoritos claro que sí eso parece eso es lo que tenemos eso parece un discurso de campaña muy 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 eso parece un discurso de es lo que parece un discurso de campaña sí porque en la práctica lo que ha hecho el presidente luis abinader no es eso en la práctica en lo que ha hecho es lo que se conoce como real política que estoy harto de esa vaina de real política la política es así la política es un juego de poder la política es un es un es un ejercicio que no es blanco y negro tiene matices que habría sido que habría sido más interesante que el presidente que preguntara por ejemplo usted quiere que yo coja 400 millones de dólares prestados para apartar cosas donde lo hay presidente lo usted quiere que yo explique de dónde están los 40 mil millones de dólares que tenemos aproximadamente de préstamos ustedes quieren que yo renueve el contrato de rodón si no no y una propuesta que yo sé que la gente va a apoyar y esa no sería una pregunta pichamela suave eso no sería una pichamela suave usted está de acuerdo con que por fin carguemos a los empresarios que eluden fiscalmente que hacen elusión fiscal cosa así por primera vez que lo carguemos de verdad y lo persigamos inclusive judicialmente si hacen evasión a que la gente masiva no 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 28 mil no 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 eso se iba a explotar 200 mil votos positivos por lo menos diciendo sí coño vamos a perseguir a esos empresarios ladrones que paden impuestos usted cree que que los funcionarios que los funcionarios puedan hacer negocio con el estado si o no por ejemplo el nuevo ministro de el exacto de medio ambiente que tiene que tener una una búsqueda siendo funcionario sin negocio un negocio ahí con la empresa eléctrica por cierto por cierto que ha pasado con el pulpo el pulpo eléctrico ese pulpo eléctrico ese pulpo eléctrico parece que ha dado corrientazo fuerte que todavía la palestra que está que está que está que está fuera de todo ni siquiera en la prensa se ha hablado preguntaba tú estás de acuerdo con los préstamos de con el préstamo de chubacca en bancos pericolados coño lo puso de embajador de nueva york si el premio un premio un premio embajador el consul de nueva york porque mira oye ya me estoy indignado disculpa que me metan en este camino que siguen el camino vecinal pero óyeme óyelo a pero la mediocridad de gerencia que de gestión que hizo el señor chubas que es al frente de interior y policía verdad que estamos los tres de acuerdo que fue una vaina que hasta da vergüenza reivindicó a los otros que eran malos salían por malos exactamente y ahora chubas malo hasta reivindicar al difunto franken almeida con todo respeto óyeme y encima de eso está ahí el tema de los préstamos en el banco agrícola para él y su camarilla familia y encima de esa vaina lo premian y al que sacan y al que sacan de allá que eligió jaque le dan una vaina honorífica prácticamente o sea pareciera que al que están castigando eligió jaque poño sí ponte a pensar ponte a pensar no es verdad para que tu veas el power de chubas lo hacen con su y el hijo jaque lo pone en consultor o sea que dejan de consultor al que sacan del gobierno automáticamente a ti te sacan de ministro y no te ponen manada te ponen consultor consultor y vaina eso es una botella es una botella y plan para que para que tu salida sea más más tranquila bueno te vas descubrando exacto y para justificar y para justificar esa botella cada par de meses de que una consultoría y una mierda que nada más lo que indica implica es firmar algo por si acaso habría que ver que le afectó o que le está afectando a el hijo jaque el hijo jaque es al principio de su gestión tuvo serias denuncias de ciertos malos manejos a lo interno de que favoreció sí sí en el consulado de que favorecía a familiares o allegados y ese problema para que el presidente la tome con él hubo serias denuncias que se fueron callando porque no fue en contra de él fue a favor de Chu Chu es un jefe en el PRM sí sí o sea no es en contra Chu es un jefe en el PRM y se la jugó por Luis Chu trabajó su gana Chu se lo ganó con Luis Chu se ganó Chu en verdad Chu se ganó es la distinción del presidente de la república en su gobierno Chu se la jugó y trabajó con Luis y es un jefe en el PRM se lo ganó igual que Fulcate igual que no y André Bautista André Bautista André Bautista coge el debate el debate de Odebrecht solito la cercanía de Elijo Jaquez históricamente con Hipólito Mejía eso no pudo también afectarlo no que son instituciones la cercanía no porque Elijo Jaquez y Hipólito Mejía hace tiempo que rompieron ellos no se quieren hace varios años hace mucho Maracayo hace mucho de hecho Elijo Jaquez hubo un tiempo en que hizo activismo por Miguel Vargas recuerden eso frente a Hipólito Hipólito Mejía al revés lo hubiese protegido dime uno de Hipólito Mejía sacado dígame uno ni Lima el club le han sacado le han sacado a cuál Hipólito le sacaron uno y le sacaron un pesado a César Sedeño a César Sedeño lo sacaron de bienes nacionales y lo mandaron de cónsul para Puerto Rico mira el capítulo no mi hermano escúcheme dígame uno que le sacaron de afuera ese hizo un lío fue un liazo tú sabes cuál fue el lío que hizo un liazo no no pero dime el lío César Sedeño sí pero cuál fue el lío vaina de por no llevarla pero no eso podemos otro capítulo otro capítulo quiero que haya atrás lo que hicieron fue fue afecta un cariño pero no no lo protegieron igual que Fulcar ¿qué hizo Luis con Fulcar? venga Marito sin cartera venga cónsul eso protegiéndolo no quedó fuera fuera hay que lo manden para su casa dime uno que lo han mandado para su casa Hipólito uno que ya mandó para su casa ninguno está bien Mario pero tú ibas a hacer una necesidad de la analidad la analidad yo te iba a decir del tema de la consulta mira Luis quizá modernismo de usando la tecnología de redes sociales hace este tipo de consulta por whatsapp quedó muy abierta para mí es una estrategia de marketing para posicionar su canal de whatsapp y un insulto a la figura del referéndum vamos sí evidentemente pero esto es una estrategia para posicionar su canal de whatsapp otra razón de ser ahora bien yo decía en el 2010 antes de que se diera la figura del referendo probatorio que se aprobó en el 2010 y el fernández que ha sido la modificación más profunda de la constitución hizo una consulta nacional no sé si ustedes recuerdan sobre los aspectos que se iban a modificar la constitución se hizo una consulta nacional y la gente estoy cierto no estoy cierto no estamos de acuerdo porque se hizo una estructuración profunda para llevar una reforma integral que la gente tuviera de acuerdo y yo recuerdo que todo fue bueno y válido todo inclusive se trabajó como dijo la gente excepto un solo capítulo la gente votó en el 2010 escuchen esto porque esto tiene que darnos llevarnos la reflexión la gente votó masivamente en el 2010 en contra de que se modificara de manera favorable el capítulo de la reelección en la constitución y fue lo único que Leónel no le hizo caso a la gente en esta modificación en el 2010 cuando se consultó sobre si modificaba la constitución para la reelección quitarle un caja no 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 deje eso así porque estaba el nunca jamás cuando lo quitan en que se habilitan Hipólito y Luis y Leónel en esa parte no le hicieron caso en todo otro sí lo que te dice a ti que ese paquete de reformas venían a cubrir ese detalle para cruzarlo y habilitarse pero la gente no se la llevó y dijo no no está muy bonito que el referendo aprobatorio está muy bonito que se reforzara el ministerio público la independencia todos estamos pero esto la reelección no y como quiera lo cruzaron entonces ahí cuál es el detalle que están ocultando en esta que no es lo de los periodos de reelección no cuál es el detalle que están ocultando del que no se habla no no porque está metido los que no quieren que se profundice en lo de ministerio público ministerio público independiente claro ministerio público independiente pero independiente de todos los otros sectores dependiente del presidente porque es el que lo va a poner ahora después que lo ponga el que venga no puede reformarlo entonces tú me entiendes yo tengo una lectura eso es mírame y te dije lo de la reforma de 2010 ¿por qué? porque la reforma profunda del ministerio público empezó ahí profunda y quien más la avanzó ejecutivamente y terminativamente quien la ejecutó como mandó la conducción más profundamente fue Domínguez Brito con la carrera del ministerio público la carrera judicial ¿por qué? porque la ley del ministerio público establece una carrera pero que tú tienes que ocuparla agotarla no solamente en años de ejercicio sino en formación en la academia del ministerio público tú deformas tú ocupas espacio y vas escalando y las posiciones relevantes de todo el ministerio público se van ocupando conforme tú vayas con un tiempo en tiempo en los cargos ¿verdad? reputación y ese consejo el consejo del ministerio público es el que elige la posición un consejo lo preside el procurador pero él es un voto no es la mayoría la mayoría de los votos son del fiscal de carrera que eligen la posición por eso yo decía que a Jenny quien la puso donde ya está no fue el presidente fue el consejo del ministerio público la puso no fue el presidente el presidente lo que le agregó fue hacer la procuradora adjunta para justificar el decreto y justificando el decreto decía bueno yo puse a Jenny y a Miriam como que Jenny no estaba en el ministerio público Jenny estuvo en el ministerio público de Jiménez de Brito de Jean Alain y ahora en el de Miriam y por eso yo digo sostengo bueno o usted es buena o es mala o es camaleónico para lo que pase porque ese mismo ministerio público él mismito era el que estaba con Rodríguez Jiménez que estuvo con Francisco Dominguez Brito que estuvo con Jean Alain y hoy con Miriam el procurador de Santo Domingo este que han criticado muchísimo que era un férreo colaborador de Jean Alain Rodríguez era el brazo operativo de Jenny Berenice Reynoso cuando era fiscal del Distrito Nacional total totalmente entonces lo que te digo es por ejemplo o el ministerio público son unos sinvergüenzas que se tratan al que esté ahí ¿verdad? o nunca ha sido así porque te digo a ti hoy Miriam no tiene el poder de bajar la línea y de que ese ministerio público se ejecute lo que ella diga no lo tiene está demostrado en este ministerio público quedó demostrado ya lo ha dicho entonces ¿qué hay que decir eso? que el ministerio público es independiente o sea aunque actúe políticamente que son otros tú dices bueno ella responda y fulano responde independientemente de eso es independiente del poder ejecutivo y lo demostró esta gestión de Doña Miriam ahí Jenny Wilson y ese grupo hace lo que ellos entiendan no importa lo que diga la Procuradora General de la República ni el presidente es que la Procuradora responda al presidente porque a ella sí la puede quitar el presidente esa hace lo que diga luego no la quita ahora aquí no puede quitar a Jenny ni a Wilson entonces tú me entiendes porque el presidente puede colocar al Procurador General y a siete adjuntos de 14 la mitad puede poner lo otro lo pone el Consejo y quien está apuesta por el Consejo tú me entiendes entonces ahí se ha demostrado que ese Ministerio Público cuando ha tenido que decidir a quién va a responder internamente han preferido a Jenny Berenice ¿por qué? porque cuando Miriam se vaya mañana Jenny se queda y Wilson se queda y no es verdad que un Procurador un fiscal adjunto un fiscal de eso se va a radicalizar en favor en favor de la Procuradora actual que sabe que tiene caducidad porque no de carrera lo pone un presidente con un plumazo y lo puede quitar en algún momento en vez de calentarse para calentarse con una fiscal como Jenny Berenice Wilson que está en el top de la cadena que se van a quedar ahí perpetuamente a menos que se conviertan en narco y se equivocan tú me entiendes pero nadie lo quita porque están por carrera entonces la ley general del Ministerio Público establece independencia real del Ministerio Público que ellos actúen independiente que se coludan con otros sectores políticos son otros 500 ahora tienen independencia y está demostrado que la tienen entonces ¿qué pasa ahora? el Presidente de la República cuando propone entre tantas modificaciones la independencia real del poder político ta 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 ¿qué está proponiendo realmente? una reingeniería de ese Ministerio Público que tiene evolucionando ya varios años de 2010 para acá propone una reingeniería y más para atrás más para atrás porque del primer Consejo Nacional de la Magistratura cuando se elige a la primera Suprema Corte de Justicia bajo esa modalidad con don Jorge Subero Iza presidiéndola ya ahí se empezó a transformar la justicia en la República Dominicana y de paso pero yo digo todo el aparato de justicia incluyendo el brazo el brazo judicial del poder que es el Ministerio Público del Poder Ejecutivo que es el persecutor entonces ¿qué pasa? al tú hacer eso y tú proponer ahora un Ministerio Público nuevo que se liga condicionalmente es una especie de desconocer el que está para integrar uno nuevo ¿y ese nuevo cómo va a entrar? ¿ese nuevo va a ratificar los que están ya que son de carrera una nueva modalidad que el procurador lo elija que es el Senado y no es lo mismo que lo dice el Presidente ¿cuál es la diferencia? o sea pregunto si el Ministerio Público ya es independiente como está y se va a reconocer eso y se va a elegir un nuevo que lo proponga en una terna y lo elija el Senado ¿cuál es la diferencia que lo dice el Presidente? si como quiere el Ministerio Público como está de carrera es el que va a tener predominancia no se está buscando independencia nada lo que se está buscando es lo que se está buscando es que a través de esta reforma se construya una nueva jerarquía dentro del Ministerio Público colocando de manera puntual a fiscales que van a responder ¿a quién? a quienes lo pongan ahora ¿y quién lo van a poner ahora? el Congreso actual ¿y quién controla el Congreso? ¿cuál? el partido de gobierno o el PRM lo que se va a hacer ahora y eso es lo que digo yo con esta nueva modificación es una involución en el Ministerio Público lo que se propone de totalmente politizarlo quitarle el poder dicen bueno ¿quién no tiene el PLD? ¿qué fue que puso las cortes? bueno se lo van a quitar el PLD y se lo van a quitar Leonel para coger totalmente el lujo con el PRM escuchen bien escuchen bien todo esto para sacar de circulación a Jenny Berenice a Jenny a Wilson y a todos esos fiscales que han subido por carrera que tú puedes tener tu diferencia con Jenny pero Jenny vino de carrera no no Jenny viene de carrera y Jenny ha echado ha echado sus dientes y ha aprendido todo ahí y ha sido una mujer del Ministerio Público que ha que lo ha hecho que ha hecho su trabajo que usted lo evalúe bien o mal no no pero ha hecho su trabajo pero ha hecho su trabajo ¿sabes el problema que tiene ahora? que ella pichó el juego de esta modificación lo pichó ella en esto y ahora que están viendo lo que hay están revolteados ahora coño espérate que nos metían al medio y lo utilizaron se dejaron utilizar cuando ya eran independientes realmente vendieron de que no y se montaron en esta ola de que ahora fue que lo dejaron independientes con el decreto que hizo el presidente Luis Abinader y se montaron en esa ola hicieron toda esta pandemia se prestaron para eso ahora no pueden regular ahora no tienen calidad moral ni Jenny ni Wilson para hablar en contra de esta modificación que viene del Ministerio Público si mira mi temor y yo creo que está bien fundado con una creación del Ministerio Público independiente no es más que la consecución de una politización de la del Ministerio Público a gran escala pero a gran escala y peor porque si bien es cierto que el procurador lo nombra el presidente ahora este Ministerio Público independiente no respondería a la política dominicana en digamos en sentido estricto ¿qué pasaría? bueno veamos el espejo de Perú ¿qué ha ocurrido en Perú? hay un Ministerio Público independiente que tiene todo el poder de evaluar y de someter de meter presa a la clase política peruana pero ¿qué ocurre? ese sistema de justicia independiente allá ese Ministerio Público independiente más bien allá está supeditado a dos cosas en primera instancia a lo que diga Estados Unidos y en segundo lugar a su a su élite empresarial usted ve que se desguañanga la política allá se desguañanga por ende porque no tiene representación sólida el pueblo o gran parte del pueblo pero la clase empresarial hace lo que quiere en Perú eso se queda ahí esos lineamientos eso siempre va a garantizarse entonces vemos Perú pero también tenemos el precedente de Brasil ¿qué ocurrió cuando empezó Estados Unidos a formar a jueces como el señor Sergio Moro que a todas luces miren cómo desestimaron todos esos procesos políticos que siguieron contra Lula la Silva porque estaban todos viciados desde sus investigaciones sus conclusiones sus acusaciones todo eso el problema de un ministerio público independiente señores es que no va a responder a intereses nacionales ese es el gran problema va a representar a los Estados Unidos y oigan señores miren el caso del acuerdo de cielos abiertos donde aparentemente entregamos nuestra soberanía de nuestro nuestra soberanía a nivel de espacio aéreo a Estados Unidos miren lo que está pasando con el aparato estatal como se está privatizando todo y si vamos ahora con el ministerio público a hacer una reforma y un ministerio público independiente pues el mismo Luis Abinader está entregándole a Estados Unidos nuestro aparato persecutor y a cambio de que yo creo que esa es la pregunta que uno tiene que hacerse a cambio de que el presidente Luis Abinader está entregando eso impunidad impunidad y algo más impunidad estamos ante un partido que llegó financiado por el narcotráfico por meter bastantes kilos allá en Estados Unidos y ya Estados Unidos ha demostrado que puede quitar presidente por esa acusación Orlando Orlando Santos en Honduras y no hizo meterlo y meterlo por eso Irlande si entonces Noriega también a Noriega le pasó a los puentes de Panamá yo ese asunto de ese bulto que hizo el presidente vamos vamos a ver a preguntar a preguntar a la gente a través de mi whatsapp que ustedes quieren un ministerio público independiente y luego inmediatamente ya después antes de 24 horas anunciar de que ya tiene su propuesta y que la va a presentar en la LA semanal oye que rápido analiza este hombre y redactó eso en base a las respuestas que recibió de la gente obviamente de un bulto porque los primeros encuestados y quizás los únicos encuestados que realmente influyeron en esa propuesta que va a presentar en la LA semanal hoy básicamente son como tú lo acabas de Biden los demócratas que le están pidiendo ese ministerio público por lo que tú acabas de decir que estoy convencido que es por eso y también lo que acaba de decir Mario también ahí se zafa de Jenny y también se reunió ¿con quién se reunió? él se reunió ya con Abel inmediatamente después de lo que decía ahorita Real Política sí se reunió con Abel el que le salió huyendo un poco fue Leonel pero ya eso estaba pactado se reunió ustedes lo acuerdan y era para hablar de esos temas se reunió con Danilo indirectamente a través de Hipólito Mejía vimos esa visita ¿no? de a mí me gusta mucho porque la visita el asistente de Danilo la promocionó como dos amigos que van a renovar votos de amistad coño ahí señores esos fueron los encuestados realmente de Luis Abinadre ese fue el referéndum que él hizo para mostrar lo que va a mostrar hoy en la semanal entonces con el tema del ministerio público ¿qué pasó con la ley con la ley de la DNI? eso está hicieron un bulto grandísimo de que sí que iban a observar los puntos que la sociedad civil pusieron a los directivos de medios de comunicación imagina un bulto señores esa ley está ahí y es una ley que la la quería Luis Abinader que la quería pasar por debajo de la mesa hola recuerden pero la quería porque ya estaba previendo que le tenía que entregar el ministerio público a los Estados Unidos ¿y qué dice esa ley de la DNI que él puede meter presa a la gente y sin orden judicial o sea él está creando un ministerio público paralelo ¿sí o no? claro claro porque él está previendo eso de que bueno tengo que entregar el ministerio público independiente a los Estados Unidos voy a quedar con poca influencia allí pero tengo mi organismo de seguridad de inteligencia que voy a poder operar igual ¿no? y aparentemente señores se le va a dar eso porque ahora la gente no está hablando de esa vaina y esa ley está ahí y se nos prometió promulgada se nos prometió que en una semana se iban a aclarar ese asunto y se iban a modificar los asuntos que más preocupaban a la ciudadanía que era precisamente eso de que como es que cualquier un funcionario viene y me va a obligar a mí a hablar y me va a obligar a mí a decir mi fuente y todo eso y aquí también mi celular y mi computador una evolución de la democracia a los tiempos de Trujillo sí más para atrás más para atrás más para atrás en las monarquías sí, sí no va a tener en vez de permiso hasta pactar con tu mujer entonces los verdaderos encuestados de esto no fueron los 30.000 personas que dice Abinadera y que no entiendo como sea eso pero tú eres informático y los verdaderos encuestados ya lo encuestó a ver danilo medina jord biden y seguramente ya ya ahora cuadrado con fernández y eso no se ha divulgado y con el puesto no funciona porque están en los cuadrillos claro están olegiados yo lo que usaba soy retirativo eso es evidente que la estrategia es la colocación mediática del tema favorablemente y eso tiene mucho que ver con marketing creativo eso del canal de whatsapp eso de marketing y de una vez se mandó la empresa de saliendo los medios el 90 por ciento de la persona consulta la gente tiene la gente tiene que prestar atención a ese tipo de acciones de que un presidente de su casa con un tema tan delicado como esta vaina de reforma una constitución de que de su celular acabo de hacer una encuesta y miren que quieren ustedes a mirar 30 30.000 a 128.000 está de acuerdo conmigo en un paquete para eventos como ese tan importante como lo que significa una reunión de la reformación de una constitución si él quiere en verdad ser democrático porque no ordena o manda la propuesta de la ley que organiza el referendo no claro que no no nada no que mande la ley del referendo está en la constitución mande la ley mande la ley mande la propuesta mande la propuesta que estructura localiza el referendo probatorio para que se haga un referendo probatorio para que usted le consulte al país si está de acuerdo con tu punto real y efectivamente o no que ahora aprovecha para modificar la constitución que entonces debió preguntar está de acuerdo que se elimine la figura del referéndum y que los presidentes puedan entonces no y explicarle al país cuáles son los pros y los contras porque no hay medida en el mundo no hay ley en el mundo que no afecte que no afecte a los ciudadanos negativamente no hay ley en el mundo señores porque no 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 existe eso siempre va a haber un grupo que se va a afectar generalmente tú procura que sea el grupo menor entonces usted tiene que explicarle al país presidente cuáles son los efectos integrales de una reforma a la constitución donde se cree el ministerio público independiente cuáles son eso hay que decirlo eso no se puede callar eso sí sería eso sí sería un presidente realmente democrático y no uno que está en campaña todavía mira y tengo una duda con este asunto porque lo quiere hacer ya esto del ministerio público pero qué va a pasar porque el 16 de agosto esta señora ha dicho que se va y qué pasó hay un adjunto ahora no se va a quedar este es piñeira también creo que este es piñeira creo que es el que se quedaría debería quedar o sea debería asumir un adjunto mario porque si el presidente nombra no oye lo que pasa si el presidente nombra a alguien de procurador estaría entonces echando por suelo el tema del ministerio público independiente porque daría él no puede ser interino es lo que la echaba y un interino pero por eso te digo que hay un interino ahí no no hay es piñeira todo lo junto puede ser cualquiera de ellos dos siete asuntos de lo que dicen que hay uno que es piñeira que tiene el cárcel de adentro lo último con escuchar eso pero también no es nada más escuchando eso jenny está complicada jenny está segura que no es ahora bien jenny está complicada pero ahora bien quién ha sonado para el ministerio público independiente ahora para entrar en la decisión por el polanco ya está quemado el primer medio que empezamos a resaltar lo quemó jenny lo quemaron ahora bien ahora cuáles son los nuevos que están sonando oye los nombres carlos pimentel carlos pimentel tú me estás jodiendo que es de un independiente no puede ser más político y más dependiente de este gobierno puede ser y el otro es que está sonando increíblemente guillermo moreno donde tengo la información que supuestamente ya volvió a sonar no 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 saben de acuerdo a sonar sino que supuestamente supuestamente no me creen eso es la información que tengo ya renunció alianza país ya un ciudad político porque está pidiendo bueno ya que no me hicieron senador ya que yo te apoye un procurador y yo cumpliré en lo que se elige entonces claro el procurador no es lo que se reforma conducción aquello que tiempo dura eso más o menos no mira según según el debido proceso se arma la construcción se necesita la reforma se aprueba en referéndum va a la cámara pero se juntan 27 27 mes 7 8 mes lineal que el presidente la solicita el mismo tanque la conozca el senado que vaya a la otra parte que vaya a una se convoque la asamblea nacional que es el plan entonces todo eso punto que dure siete meses hasta que el presidente promulgue la nueva conclusión ya está hecha luego de eso entonces viene viene porque tiene que regularse ese ministerio público independiente condicionalmente hablando no tiene que hacerse una ley especial o una modificación a la que ya existe para que para que esa ley nueva esa ley orgánica estructura ese nuevo ministerio público cómo va a ser cómo se va a elegir todo eso todo eso parte de una nueva ley que va a venir posterior a la modificación el procurador de la república se elige a través de una terna sometida en el congreso nacional te va a decir cómo se elige después que se elija que se pruebe que tú vas a la de tropas en la ley adelante porque ahora en lo que se va y viene el procurador lo pone el presidente tú tienes que hacer la modificación nuestro primero y de que tú no sometas la modificación constitucional entonces tú después hace la ley la ley general que tiene que bajar la cámara para que se apruebe en el senado y después se aprueben en los diputados y si no hay nada que hemos dicho que una coma de cambiarle entonces pasa el poder ejecutivo el presidente la promulga después de que la promulgue la ley general entonces viene la otra ley espérate es que es un proceso maracayos y así entonces entonces y entonces ahí viene la ingeniería que quiere decir que el procurador que suba ahora interino se va a chupar mínimo dos años sí sí porque el concurso para seleccionar es otra otra situación que sí que no que me engano que el show mediático que le van a hacer una le va a sufrir el dicho el primer procurador general independiente elegido de manera democrática que va a ser el tollo más grande que pase en este país porque tú le vas a dar el poder un poder pero hoy es que poder el poder persecutor a una persona un ala que no fue electa popularmente que va a tener en sus manos la cabeza del presidente de la que un sector un grupito que se haga con el control del ministerio público va a ser quien dirige realmente este país porque si el presidente que está ahí no hace lo que ellos le convenga lo que ellos digan van a empezar a perseguir el gobierno imagínate un gobierno que suba que un ministerio público independiente le someta cinco funcionarios es para el piso que va ese gobierno no va a poder gobernar y eso va a ser una decisión del ministerio público usted no me conviene este someto investigación que te lo puedo trancar adelante pedí seis meses y ocho meses y yo te juego el gobierno escuchen bien lo que va a pasar en este país que la gente no ha analizado eso no que eso está bien bien que un presidente que tú elija democráticamente con un 60 por ciento que votó la gente para que gobierne no pueda gobernar porque a cinco le dio la gana de que no ese poder que se le va a entregar un grupo de gente por eso la quinta pata mario herrera josé maracayo edwin cruz bueno que piense usted de todas estas preguntas cuáles son las verdaderas preguntas que hay que hacer a la ciudadanía no que son las cuáles son las de las preguntas que deben hacerse que debió formular el presidente eso le preguntamos opina y en la cajita de comentarios recuerde que estamos en el gran santo domingo para win te veo en el canal 503 de siembra tv de 1 a 2 de la tarde y la retransmisión de 8 a 9 de la noche también nos vemos en una amplia red de canales de cable por el cibao central